Mmm, esa es mora baby, ya sabe como es Te veo pasar por la disco Ella va y perrea, canguea y mueve ese culo con algo de rico Te veo pasar por la puerta de la disco Siempre llevo un champán Siempre anda verica Yo tranqui con Skype Siempre puedo pa' tomar Ella me quiere perrear Mami, este es para acá Y yo soy su bandolero Siempre hago lo que quiero Pasamos, yo soy sincero Vivi el amor verdadero Dicen que no quiere el amor Que le gusta salir de fiesta Y tomar un trago de ron Por ahí se dice Que a ella le rompe el corazón Un tonto chabón No la logro No la respeto Te veo pasar Por la puerta de la disco Con algo bellico Es el culo bien rico Un cantazo trotito Ey Y la vida es por ahí En el JP Ella mueve el culo Tranqui, anda ahí Anda para mí Para la acción Ella dice que lo hace sin condón Mami, ya le mueve el culo Yo lo disimulo Si tú quieres esta noche Lo hacemos bien rico Arriba del coche Baby, baby, no viste de noche La nena no viste de noche Anda con ropa personalizada Le gusta el Gucci Y para mí, baby, eres una malvada Por ahí se dice Que anda en la disco Tranquila tomando Flexeando y fumando Para olvidar Las penas que hacen mal Y anda tranquilita Fumando una amarilla Ella está bien loca Está desacatada Se muere por el sexo Ella nace en exceso Le encantan sus besos No es cualquiera Ella anda con muy poco Pero tienes tu ganado Anda tranquila en la brea Ey Y yo soy su menor Pa' la acción Y en la cama Lo hacemos sin condón Mami, cosa fue mal Tú no puedes esperar